Hace tres años, la Asociación Amorteira y el fotógrafo naturalista Isidro Canóniga presentaron Sabios Paisajes, un libro en el que se reivindica tanto la belleza paisajística del Bierzo como la riqueza cultural y etnográfica de sus pueblos. Del mismo, el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León seleccionó un conjunto de imágenes para presentarlas en formato de exposición en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas. Hay un plano que lo tenemos aquí también en la exposición que divide al Bierzo en nueve zonas y una fotografía pertenece a cada una de las zonas que geográficamente se han elegido así para representar la comarca. Tanto el mapa como la exposición se montaron con la colaboración del Instituto de Estudios Bercianos que la recupera ahora para hacerla itinerante por las diferentes localidades rurales de la comarca. Ya se ha presentado en Cacabelos. Y da una muestra de la variedad que tiene también el Bierzo, no solamente la provincia de León. Bueno, la idea era, tanto del fotógrafo como del Instituto, es que no quedara el mar general en el museo sino que circulase por distintos municipios del Bierzo y es lo que estamos haciendo. La muestra se presenta en la Sala de Exposiciones de Toreno junto al Ayuntamiento y forma parte de las actividades culturales programadas con motivo de las fiestas de San Juan para dar a conocer el entorno natural más cercano. Puesto que permite observar todos los paisajes de este crisol que es el Bierzo, desde la montaña a la cuenca minera, a la parte oeste. Y aquí sí que la gente se va a dar cuenta de lo que tenemos en el Bierzo y seguro que anima a la gente que vea la exposición. Las fotos de Isidro Canóniga abarcan un periodo de 12 años y son el resultado de su colaboración con Amorteira, asociación con la que ahora está trabajando en un proyecto de recuperación y puesta en valor de los árboles de las moreras. Por desgracia quedan ya pocas porque se han ido cortando, porque ensucian y tal, ya sabes, ensucian el coche y después el coche ensucia más que la morera, pero bueno, ya sabes, la morera, traca. Y de las pocas que quedan, pues la tarea de localizar, buscar, preguntar en los pueblos y esa relación con la gente que te van diciendo una aquí, otra allí. En sabios paisajes se retratan los bosques y castillos, la reserva de la biosfera de los Ancares, Villafranca del Bierzo, la huerta Berciana, las Médulas, la cuenca minero Fabero-Sil, Ponferrada, los valles del Boeza, Nocede y Tremor, la Tebaida y el Camino de Santiago.